Hola, en esta presentación vamos a continuar con determinar aquellos parámetros que nos van a influenciar la deposición de microcápsulas sobre productos textiles, concretamente aquellos que son relativos al sustrato. Aquí lo que vamos a hablar es de la influencia que tienen las telas a la hora de aplicar microcápsulas. Podemos encontrarnos con que tenemos telas que pueden ser tejidos de calada, género de punto o estructuras no tejidas. Además nos vamos a encontrar con que la superficie puede ser más vellosa o menos y podemos determinar que queremos que esa vellosidad se mantenga, entonces aquí también puede haber cierta influencia y por último tendríamos la influencia del gramaje que tiene el tejido, es decir, si tenemos un tejido de tul o tenemos un tejido de tapicería en el cual la densidad de fibras es muy diferente. Pasamos con el estudio de las telas, aquí podemos ver como en pantalla tenemos en la zona izquierda superior un tejido de calada, en este caso sería un tafetán básico, mientras que en la zona de la derecha tenemos una estructura de género de punto con el dibujo característico. Evidentemente tanto con calada como por punto como incluso en no tejidos podemos tener distintas distribuciones de fibras, podemos encontrar distintos ligados en calada y en punto y esto nos va a permitir obtener distintos efectos ópticos, pero estos efectos ópticos no van a jugar un papel determinante a la hora de depositar micro cápsulas sobre las fibras o sobre los tejidos. Realmente lo que influye es el gramaje que veremos en unas transparencias posteriores, así pues en el caso de lo que sería las telas podemos determinar que la influencia no depende ni del ligado ni del diseño que tengan. Cuando estudiamos el sustrato desde el punto de vista de la superficie podemos ver en pantalla como tenemos dos elementos característicos, uno de ellos en el cual tenemos una superficie con poca vellosidad y otro en el que realmente lo que caracteriza al tejido, sería el caso de la figura de la derecha, tenemos un basamento, ay perdón que se me ha pasado la transparencia, tenemos un basamento en el que tenemos el tejido de base y sobre la superficie proliferan una serie de fibras que son las que nos dan el aspecto pues tipo terciopelos, tipo el aspecto polar, tipo el rizo de una toalla, por tanto la diferencia que tenemos entre el punto que podemos ver a la izquierda o un denim, un tejido vaquero en el que tenemos un tejido tal cual y el de la derecha es la vellosidad o la cantidad de fibras que tenemos en la superficie, aquí sí que nos vamos a encontrar con que depositar estas fibras, estas micro cápsulas va a tener cierta influencia la estructura o el tipo o la calidad de las o la cantidad de fibras que tenemos en la superficie del tejido, ¿por qué? porque en el caso de la izquierda este tejido o este producto se trataría como una tela convencional, se podría pasar por un fular, se le puede aplicar un pulverizado, se le podría aplicar cualquier tratamiento en húmedo, sin embargo, en el caso de la derecha, al igual que nos podría pasar con un terciopelo o con un rizo de una toalla o de cualquier producto de rizo, nos vamos a encontrar con que estas fibras de la superficie, si aplicamos cualquier tratamiento en húmedo, van a quedar apelmazadas y después el desapelmazamiento requiere un tratamiento térmico o un tratamiento mecánico, lo cual va a influir en que las micro cápsulas que hemos aplicado pueden quedar destruidas. Así pues, la superficie de las fibras nos va, perdón, la superficie de los tejidos nos va a influir en base a que la vellosidad que tiene dicha superficie queramos mantenerla o no. En este caso, cuando tenemos una tela normal podemos aplicar cualquier tratamiento en húmedo, pero cuando tenemos telas con cierta vellosidad, lo que debemos de contemplar es o bien aplicar las micro cápsulas en la zona superior por un pulverizado y la micro cápsula por gravedad va cayendo y penetra a determinada altura del pelo o determinando de el tratamiento o el efecto que queramos aplicar al tejido mediante la incorporación de micro cápsulas, podemos aplicarlo en el reverso, es decir, en el tejido de basamento. Realmente, si por ejemplo lo que queremos es aplicar un producto que sea hidratante de la piel, en este tipo de tejidos lo que podríamos hacer es aplicarlo en el basamento del tejido que es el que va a estar en contacto con la piel, pero el pelo queda de cara al exterior y la prenda no modificaría el aspecto. Ahora, eso sí, se tendrían que aplicar por recubrimiento o por pulverizado para no impregnar y mojar toda la vellosidad que tenemos en la superficie. Si realmente lo que queremos aplicar es, por ejemplo, un tratamiento anti mosquitos, lo que deberíamos de hacer es una pulverización en la zona exterior esta de aquí en la que tendríamos las fibras polares, las fibras que generan un forro polar, por ejemplo, entonces aquí lo que depositaríamos son las micro cápsulas anti mosquitos en esta superficie por pulverizado intentando mojar lo menos posible la superficie. Otro de los aspectos que van a jugar un papel importante es el gramaje del tejido, es decir, la cantidad de fibra o la cantidad o el peso por metro cuadrado que tiene mi tela. Aquí en pantalla podemos ver un tejido que podría tener una densidad relativamente baja porque vemos que tiene muchos orificios entre hilos del tejido, mientras que por ejemplo aquí aparece otro tejido con mucha mayor densidad de fibras y en el que podemos ver que los orificios están mucho más reducidos. Bien, en este caso con que nos encontramos, nos encontramos con que el tejido realmente la capacidad de absorción de líquido no la define la estructura del tejido, la define la hidrofilidad de las fibras que son todos los aspectos que se estudian en este tema. Pero es cierto que el que tengamos un tejido con más poros o con más intersticios o menos, va a facilitar que el tejido actúe como filtro. Por tanto, si el tejido actúa como filtro, lo que estamos haciendo es que el tejido absorbe o retiene muchas más micro cápsulas cuando tenemos mayor gramaje. Así es que podemos determinar o podemos concluir que el gramaje del tejido influye de forma que cuanto mayor es el gramaje, mayor cantidad de micro cápsulas vamos a depositar. Evidentemente considerando que siempre vamos a tener la misma concentración de baño y las mismas condiciones de aplicación. Bien, pues una vez vistos estos tres aspectos, podemos dar por concluida la presentación de la influencia del sustrato en cuanto a lo que a telas se refiere. Muchas gracias.